Tenemos varias disciplinas que van a utilizar el salón, el salón ya está a punto de ser terminado y entonces tenemos varias disciplinas que necesitan el salón, así que nuevas disciplinas como volei, básquet y bueno, y con el tema de patín fue pasando el tiempo y bueno, el cronograma de las distintas disciplinas se fue llenando y entonces él no podía ocupar ni los horarios ni los días, no le coincidían los horarios y los días, así fue lo que pasó con la gente de patín, lamentablemente, quedaron en avisarnos y vimos la posibilidad de correr algunos horarios, ya le avisamos y bueno, y él quedó en avisarnos, Ariel. Nati, a ver, esto no tiene nada que ver con lo económico, ¿no? No, 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 con lo económico no tiene nada que ver, no, 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 llegamos a un acuerdo, primero lo que le proponía el club, que es lo que le proponemos a todas las disciplinas, bueno, Ariel no le era viable por el tema económico, así que bajamos el precio, le pedimos que se pudiera conseguir más alumnitas, alumnitas, y fue viable por el tema económico, pero no fue viable a esa altura del tiempo, ya los días y el horario. Bien, bien, o sea que es por falta de coordinación de horarios. De días y horarios. De días y horarios. A ver, esto es porque el club ya tiene muchas disciplinas, ¿ya este año comienza cargado? Y este año comienza, gracias a Dios, cargado, sí. Tiene varias disciplinas que el año pasado no tenía, que tenía muchos espacios y muchos baches en blancos, que este año no los tiene. Y cuál es el problema de todas las disciplinas, que los niñitos salen cinco y media de la tarde, entonces todos quieren de seis a siete, de seis a siete, de lunes a viernes, y entonces ahí se complica, se complica un poco. Claro, claro, claro. Bueno, ¿y qué tienen? ¿El no ahora de parte de Patín? ¿Cómo va a seguir todo? No, 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 no. Casualmente, mira, que justo ayer hablé con Ariel y quedó en avisarme, le propusimos unas horas, porque le habíamos dicho un día, que tenía todo ese día para él, pero él no podía dar. Le propusimos otros días y otras horas, y bueno, ya tenía que hablar con los padres de sus alumnitas para ver si era viable ese tema. O sea, le buscamos la vuelta, porque nos daba una pena, una pena, ¿viste? Que se quedara Ariel afuera, porque hace tantos años que nos acompaña. Nati, Nati, ¿cómo es el tema con Patín? ¿Ustedes le pagan al profesor? ¿Las alumnas le pagan al profe? ¿El profe paga un alquiler? Las alumnas le tienen que pagar al profe su cuota, y nosotros, por el salón, tenemos que cobrar una cuota social. ¿Ustedes siempre le cobraron a Patín, o es ahora la disposición? No, no, siempre, siempre pago Patín. Bien. Lo que pasa es que se ha quedado con pocas alumnas, entonces por ahí no llegaban los costos. Pero acomodamos eso más o menos, y ahí fue viable el precio, pero no era viable los días. Nati. Eso fue todo. Bien, ¿es cierto esta posibilidad de esto que se está dando en esta nueva gestión, de no tanto prestar, sino también valorar las instalaciones, lo que ya se está invirtiendo, y decir, bueno, si usás el club, deja algo. Claro, sí, el club siempre fue de prestar, y ese préstamo, ese desgaste, bueno, llegamos a donde llegamos, y fue mucha la plata invertida, que gracias a Dios no se debe nada, pero hay que seguir haciendo, hay que pintarlo por fuera, hay que seguir la obra. Nos han ayudado un montón, pero no se llega, entonces toda disciplina que va a usar las instalaciones del club, tiene un costo, no se puede hacer, sino cómo subsistiría el club, ¿me explico? Entonces, no se cobra una cuota excesivamente, pero un poquito sí se tiene que cobrar, como pagas en todos lados, para hacer alguna actividad, porque el club no la debería cobrar. Nati, ¿algo más para decir? No, nada más para decir. ¿Alguna disciplina? No sé si se enteraron de los ganadores del bono contribución. Sí, ya lo dijimos, pero decimos. Eso ya está. Ah, bueno, el primer premio lo ganó Guardián Eli Diego, el segundo premio Segovia Juan, y Roxana Sánchez el tercer premio. Perfecto. Y agradecerle a la comunidad por haber tenido paciencia por la espera. Así que no dependía de nosotros hacer el sorteo, sino de la lotería, y agradecer por la colaboración. Gracias. No, gracias a vos, Diego. Gracias. Chao.